Guglielmo Poli es practicante hace 15 años de la Reconnective Healing o Técnica de Sanación Reconectiva creada por el médico y quiropráctico Eric Perle. Es el director de la técnica a nivel mundial y viaja por el mundo explicando cómo las personas pueden crear un balance o equilibrio energético interno al recibir frecuencias sanadoras del campo de energía, luz e información que las rodea. Esta es mi conversación con Guillermo Poli. Guille lleva ya tres años dirigiendo yo creo el grupo de instructores que manejan esta técnica de la Reconnective Healing o Sanación Reconectiva. Lleva muchos años, 13 años o más, conociendo sobre la técnica y aprendiéndola, pero ahora recorres el mundo enseñándole a muchas personas qué es esto, qué es esta técnica y enseñándolos a que ellos también hagan la técnica como tú. Entonces recorre el mundo, de verdad les digo sin parar, acaba de llegar de Italia ayer por la tarde. Me estaba contando que tiene jet lag. Un poquito. Sí, y que y pues ha accedido a hablar con nosotros ahorita esta semana para hablarnos de de lo que de de verdad de los beneficios de lo que es la sanación reconectiva. Guille, empecemos por hablar cómo definirías o describirías qué es esta técnica. Reconnective Healing es un rebalance, es un rebalance energético total, es un rebalance energético que de verdad puede regalarte lo que el universo está pensando que es correcto para ti en ese momento. No es una práctica de canalización, pues no es energía que tú pones dentro de tu sistema energético y la proyectos afuera por los otros. Es una observación, una observación cociente del campo. Y esa cociencia, que es lo que enseñamos en los cursos de formación, de verdad, dicho por Stanford University, la Universidad de Arizona, lo que hace es generar un campo de entropía negativa, donde la entropía es la normal, la ley universal, a donde todo desde el orden va a degradar al caos. Pero esa Reconnective Healing hace el contrario. Desde el caos repone orden en tu sistema. Desde el caos se recupera el orden. Y es tu orden personal, no es algo que tú puedes predeterminar con tu mente. Reconnective Healing tampoco es una forma de pensamiento positivo. Claramente, con tu rebalance, después vas a pensar también positivo, ¿ok? Pero no es algo que se construye con la mente. Es algo que se hace con la atención. Esa observación atenta, esa observación profunda. Esa observación del campo con esa cociencia cambia el campo mismo. Y los regalos que nos da el universo son muy interesantes. ¿De dónde sale Reconnective Healing? De verdad, a Eric dice siempre, en forma chistosa, le pasó. No lo iba buscando. Era un quiropráctico él, a Los Ángeles, en California, USA, en Estados Unidos. Y lo que pasó es que de repente, sus pacientes, porque el quiropráctico es médico, ¿no? En USA, empezaron a tener algunas formas de sanación increíbles. Y lo que él de verdad experimentó fue, sabes, la quiropráctica es algo físico, ¿no? Es algo que pone la mano quiropráctico y te hace ajustes, ¿no? En la cadera, por ejemplo, en la cabeza, eso. Y él simplemente acercándose a ellos y escuchando con las manos sin tocar los pacientes de él, iba viendo algunas reacciones que son las mismas que vemos en los cursos. Eso se llama registros, ¿ok? Y curioso, como persona muy inteligente, Eric, que es una persona muy inteligente, muy curiosa, pero también pragmática, ¿ok? Que no podía creer que eso estaba pasando en su camillas, ¿ok? Empezó un estudio, empezó a intentar de comprender de verdad lo que estaba pasando en su oficina de quiropráctico, porque gente que sana sin ser tocada, para él era algo como imposible de poderlo entender. Y gracias a Dios ha encontrado gente muy, muy, muy interesante, como el doctor William Tiller, Konstantin Korotkov, que es un ruso de la Universidad del Politécnico de San Pietroburgo, ¿ok? De San Petersburgo. Y todos esos han hecho investigaciones y todos esos le han dicho, bueno, lo que estás haciendo justo, sigue haciéndolo porque es excelente y nos encanta. Pero, y ahí fue de verdad la cosa más interesante. ¿Por qué no me enseñas cómo lo haces? ¿Y cómo puedo enseñar lo que yo tampoco sé cómo se hace? Y simplemente empezó a explicar que simplemente no tenían que enviar energía, tenían que escuchar. Si ves, o si nuestros seguidores ven un practicante de Reconnected Healing jugando con la energía, él no está enviando energía, como él está escuchando. Cuando trabajamos con eso, todos nosotros que amamos ese tema de la energía, ¿no? De la luz y todo. Es verdad que es algo muy lindo, pero es una responsabilidad también. Y es una responsabilidad muy linda, una sola, yo creo. Lo de abrir puertas, como por ejemplo, gracias a ti estamos haciendo hoy con esa, con esa charla, ¿no? Con esa entrevista, digamos, ¿ok? Y tienes un rol muy importante tú, por ejemplo, en el mundo latinoamericano, y no solo porque estás abriendo puertas, estás dando informaciones, ¿no? Y si tú piensas en lo que es Reconnected Healing, que es energía, luz e información, es exactamente lo que estás haciendo tú ahora mismo. Estás compartiendo energía, luz e información. Y vemos que es algo mucho más completo de una técnica, ¿no? De sanación energética. Es una filosofía, es un arte, es una forma de vivir, es liberdad. La libertad que nos daña a los otros. ¿Sabes? Siempre se dice con la fórmula de Rousseau, ¿no? Que mi libertad termina cuando empieza la libertad de los otros. Pero, de verdad, si uno sigue la libertad de su alma, solo puede hacer el bien de los otros. Sí. Si no, si no, si no pone la mente en el proceso de la libertad. Así que dice, no, eso es mío y soy libre de hacer eso y lo hago así, y eso es muy egoico. Si uno tiene la libertad del alma, que es algo totalmente diferente, esa libertad no daña nunca a nadie. Tienes razón, es como cuando empiezas a trabajar en beneficio de otros, si te entendí bien, eres cada vez más consciente y responsable de la misión y de la responsabilidad que tienes. Y sabes muy bien que la puedes utilizar a favor y decides utilizarla a favor de los demás porque prácticamente es como si te sintieras guiado a eso, es como si el universo mismo te abriera las puertas para que fuera así y es mucho más fácil. Es como un complot, el universo confabula para que eso que tú haces pueda ayudar a los demás. Antes de hablar de tu historia, Guille, ¿qué es importante? Como la historia de cada una de las personas que estamos en este camino, unos pequeños conceptos que me llaman mucho la atención y que seguramente algunas personas están preguntando, que te aseguro, Guille, que quienes han entrado a esta entrevista saben de lo que estás hablando o por lo menos son muy curiosos y han aprendido ya sobre este tema o trabajan en áreas similares. ¿A qué le llamas campo? ¿Y qué es ese campo electromagnético del que hablas? Mira, de verdad hay una teoría muy interesante, pero no es una teoría holística, es una teoría científica, que es la teoría del campo unificado. Así que todo es conectado, todo es un campo a donde nosotros estamos dentro de este campo, estamos compartiendo porciones, trocitos de ese campo. Y nuestra realidad, lo que nosotros pensamos que es la realidad, es la observación de este campo, pero filtrado por los criterios y las reglas de nuestro cerebro, de nuestra mente. Este campo que siempre ha existido y siempre existerá, es un campo de cociencia universal. Nosotros somos pequeños piepiecitas de esa cociencia, cuando nosotros vamos cambiando un punto del campo. Y tú sabes que geométricamente el punto es la mínima forma de existencia, ¿ok? Cuando cambiamos un punto del campo, de verdad cambiamos la carga de todo el campo. Tú dices, la persona que hace el Reconnected Feeling no está enviándole de su propia energía a los demás, está observando y está escuchando. ¿Cómo? Entonces, nosotros la hacemos, bueno, no la hacemos, bueno, la facilitamos, ¿ok? Con la atención, con la observación, ¿ok? ¿Por qué? Porque Reconnected Healing no quiere nada de mental. La intención, y no estoy diciendo que no funciona, estoy diciendo que es algo diferente, ¿ok? La intención es algo mental. Yo quiero esto, me voy concentrando, ¿no? Y todos los ejercicios, ¿no? De concentración, de intención, lo haces varias veces al día, le pones más intensidad, ¿no? Y eso está bien, es otra cosa. Pero es algo mental, ¿ok? Reconnected Healing hace un bypass. No pasa a través de la mente, porque la mente muchas veces nos hace bastante trampas cuando trabajamos con las energías, ¿ok? Nos hace bastante trampitas, nos limita, nos da asusto tal vez de lo que no conocemos, o nos das al revés, crisis egoica. Yo soy el sanador, yo soy el gurú, yo soy el maestro, ¿no? Y yo puedo hacer lo que hacía Jesús. No, no lo voy a hacer. Él era Dios, tú no. Bueno, una partita de Dios. Pero, ok, esa es, esa es por qué nosotros no lo hacemos con la intención, pero con la atención, sí. La atención que es, viene del instinto. Si tú piensas, por ejemplo, ahora hemos escuchado un pequeño ruido. Tu, 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 tu. Habíamos puesto, ¿qué? Nuestra intención a entender, no, atención, ¿ok? Es algo que llega antes de la mente. Y por eso ponemos la atención. ¿Cómo? Y llego a la conclusión de la preguntita, ¿cómo lo hacemos con las manos? De verdad, siempre estamos observando, escuchando con nuestro cuerpo. En continuación, si yo digo a ustedes ahora, mira, ¿cuál es la sensación de su camiseta en tu hombros? Ah, ahora, ah, sientes que hay algo en tu hombros, ok. Pero no le estabas dando, ¿qué? Atención. No le estabas dando atención a los hombros, porque, bueno, es natural sentir la camiseta sobre los hombros. Pero hay un pequeño peso. Hay, bueno, aquí está una pequeña imperfección de la camisa, ok. Es muy linda porque me gusta tenerla y me hace calor y me protege y eso. Esa es atención. ¿Ves desde la atención cuántas informaciones llegan? Podría ser, perdón, Guille, como que le prestamos nosotros nuestros sentidos físicos a ese campo para que sea el campo el que actúe. Absolutamente, sí. Eso sí. Porque el facilitador de Connected Building, y esa de verdad es la clave por entender, ¿no? Todo lo que hemos dicho hasta ahora. No es ni un facilitador, de verdad. Ok, no es un canalizador, es un catalizador, ¿no? Así se llama el curso por una razón. Ok. El catalizador. ¿Qué es un catalizador? Explicándolo como en los libritos de la escuela primaria, ¿no? Cuando empiezan un poquito de química. El catalizador es simplemente un elemento que está adentro de la reacción química que o la acelera, la hace más rápida, o la permite. Pero no entra en la reacción misma. Así que el catalizador de Connected Building es un elemento, el facilitador, que está ahí observando y disfrutando el momento de la energía. Pero no interagua directamente energéticamente con su cliente. Es un catalizador. ¿Ves? No, cuando tienes cursos, en dónde pueden tener más información, en dónde te pueden seguir, cuál es tu página. También quiero que sepan que Guille instruye a personas que quieren ser maestros como él, instructores. O sea, tiene una academia. Bueno, cuéntanos de eso un poquito. Sí, bueno, mi trabajo principal ahora es formar los enseñantes, ¿ok? Los profesores, digamos así. Y en el mismo tiempo hacer los cursos con ellos por el mundo. El primer curso en idioma español va a ser en España, ¿ok? El primero, primero, primero. Porque justo ahora hemos terminado lo de Colombia. Seguiendo a eso, uno será en Argentina. Yo voy a dar un consejo de seguir en sí mis páginas y de ir a la página web ReconnectiveAcademy.com. ReconnectiveAcademy.com es la página. Si no me siguen a mí personalmente, escriben mi nombre y mi apellido, que lo ven aquí en el Zoom, ¿ok? En el web. Y es muy fácil porque tengo muchas páginas de YouTube, de Facebook, de Instagram. Y me pueden seguir y preguntar directamente. Pues, gracias, Guille. Gracias por tener un tiempo. Gracias siempre. Gracias por compartirnos todo lo que has aprendido en estos años. Gracias por unirse. Fue un momento muy bonito de compartir esta información. ¿Ibas a decir algo más tú para cerrar, Guille? Bueno, que siempre siguen en su percurso sobre su propia verdad. No importa de verdad la forma en que lo hacen, porque tal vez va a pasar la casualidad, ¿no? Que ya han borrado del diccionario todo lo que están escuchando, ¿no? Esa palabra. Que le da de verdad la información correcta en el momento correcto. Abrazo para ti, Guille. Buenas noches. Que descanses. Abrazo para todos. Gracias por unirse. Buenas noches a todos. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Gracias.